La vida llama, la muerte cuelga Que soltaras mis cadenas Ese fue ese error, detonando el rencor Los platos se están rotos, cobre por favor Hoy es tu noche pa' sufrir Sentirás el karma cuando llore más tu aura El ave vive recio, la tempestad lo llama Cuenta la salida, solo una gana Me pregunta un viajero, por donde va la vida No supe contestarle, la mía está perdida Cuantos quedan ciegos, cuentan sus heridas El único consuelo, pierdes la salida Como se restaura un alma rota Día que perdí, gané con la derrota La mente flota y se escapa La muerte cobra y no hay rebaja Si el tiempo es oro, soy su cobrador Juega tú con él, que la vida te empeñó Todos pasen sin dudar A ver si ríen, la cuenta está al final Pague tu cuenta, pague la cuenta La vida llama, la muerte cuelga Espera el mensaje para ver quién te envenena La vida llama, la muerte cuelga El odio y el amor nos van dejando huella Muertos que no olvido y vivos que murieron Recuerdos que son fríos y otros que se fueron La espada y la pared, hubo un quien los puso Unos partidario de causa y uso Conoces al amor, saludaste al dolor Quien se hunde en la tristeza, alegra lo adoptó Que nunca más siempre se cumple Para siempre se derrumbe La dulce miel, huele a ayer Hice una muralla forjada de papel El demonio está soplando Llames falsas van volando Aquí aprendes a vivir A ser mejor dentro de ti Si hay piedra en tu camino, el destino la asignó Vente, vente a bailar Los fantasmas no se irán Que quiero desvelarme sin soñar Como dominas si no puedes fallar La vida llama, la muerte cuelga Espera el mensaje para ver quién te envenena La vida llama, la muerte cuelga El odio y el amor nos van dejando huella La vida llama, la muerte cuelga Espera el mensaje para ver quién te envenena La vida llama, la muerte cuelga El odio y el amor nos van dejando huella